¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, me llamo, me llamo María, 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 cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso que me siento preso, siento tus besos María, 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 María Anoradado de la forma que tú me miras, me pone triste si tú dices que te vas Pero si tú te quedas, pero si tú te quedas, me vas a amar más y más Tú puedes ser, puedes ser mi amor, llámame con tus dulcinos y tu calor ¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor, me llamo María, 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 cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso que me siento preso, siento tus dulces besos María, 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 María Dime que para ti soy única y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Dime que para ti soy única y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Me llamo María, 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 cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso que me siento preso, siento tus dulces besos María, 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 María Dime que para ti soy única y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Mira, María, 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 María Gracias por ver el video.